Zona Cero Pero te seguiré adorando Vuelve pronto que te espero Vuelve pronto que te quiero Ay, prométeme Que no me olvidarás Que me olvidarás Vuelve pronto, viador Porque me olvidarás Oye, yo te digo Porque me dejas Contemporáneos La misma familia El amor que yo quiero no me quiere a mí El amor que yo amo no le gusto yo El amor que yo amo no le gusto yo Estoy enamorada desde que lo vi Pero la indiferente es mi amor, estoy enamorada desde que lo vi Y sabe que lo quiero, sabe que lo adoro Y sabe que lo quiero, sabe que lo adoro Dulce poder Lo que pasa ¿Quién sabe que me lo quiero, sabe que lo doro? Te voy a enamorar de ti por el que lloro Este es tu corazón, todo distinto es un poroza No sé si te lo preguntas, sabes que pierdes la razón Aunque sé que no podré, ya te pido se abrazarte Ya te pido a agradecerte, este es tu corazón Cuando pasas a mi lado, ay hombre, y un hombre te compongo en mira Aunque vives con tus hijos, y yo si te doy lo mismo Este es tu corazón, este es tu corazón Este es tu corazón, este es tu corazón Este es tu corazón ¡Ja! ¡Bien rico! ¡El amor del bueno! Aunque sé que no podré, ya te pido se abrazarte Ya te pido a agradecerte, este es tu corazón Cuando pasas a mi lado, ay hombre, siento que vives con un buen mira Aunque vives con tus hijos, y yo si te doy lo mismo Este es tu corazón, este es tu corazón Este es tu corazón Reina, como amigos que somos, desahoga tus penas, creo saber tu problema Ay mira, ya no ceses angustiándote, y mejor aprende a olvidar, que el vino que en romance Gracias amigo, por lo que intentas, no me he podido, darme yo cuenta Como lo he visto, si sigo amándolo, y es mi destino, voy a esperarlo Amiga, ay amigo, por qué me pasa eso, no puedo ser así, mirarte estoy muriendo No puedo ser feliz, me voy a olvidarlo todo, ya no sé qué hacer Quiero pecarle a ti, a mí me ha podido, hacerle otra vez